Cumbia Y ahora, el quinto volumen El grupo cinco Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no Y ahora dices que te vas Que tienes a un hombre bueno Y con él te marcharás Que tienes a un hombre bueno Y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo Esperándote tal vez Por Dios regresa a mi lado Que eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Así Repito, mini Y todo el mundo con la mano para arriba Y la palma que suene Sa, sa, hey, hey, sa, sa Una bobia Eso ¿Cómo puedes tú robar mi corazón Si yo no te ofrezco nada? Soy un pobre rato Soy un pobre caminante Que ya no tengo nada Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Y las mujeres solteras Con la mano arriba Mano arriba Sa, sa, sa Una bobia Así que rico Hola, domingo de fiesta ¿Será que me ayudan? Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Eso ¡Elmer vive! Siempre nuestro corazón Un sentimiento Para ti De tanto que te quiero Estoy llorando Sufriendo inmensamente ¿Por qué me dejas? No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Tu dardo ardiente No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Tu dardo ardiente Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero eso no recuerda Sino al contrario Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero matarme Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero acabarme Quiero acabarme Mi amor Sí Chiclayo Y no hay primeras y segundas Pepito Menis Y todo el mundo Con la mano para arriba Y la palma que suene Sa 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 Eso Y la vueltita La vueltita La vueltita Y sa Ey 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 Oye que rico Y el coro dice Como quisiera Que vuelvas a mí Para entregarte yo Mi corazón Y decirte que Te quiero yo a ti Mucho más que antes Te quiero mi amor Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí El grupo 5 De Montsefú Para el mundo ¡Aplausos! No hay corazón Como el mío linda para amar Que sufre y calla Con las penas lindas que me das Así que dale, dale, dale no más Que una mañana no me verás Eso te digo Por ser tu amigo Lo que es conmigo Dale no más Dice que tienes Dice que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran Que me miran lindas con amor Cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra no más Que así cerrado me gustan más Veinticinco limones Veinticinco limones Tiene una rama Ya amanece cincuenta Y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde De mi guayabal Ay, a la una A las dos Y a las tres De la mañana Dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo Y te dejo de querer Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo Y te dejo de querer Morena ingrata no seas así Una mañana no me has de ver Morena ingrata no seas así Una mañana no me has de ver Veinticinco limones Y una rama Ya amanece en cincuenta Ay, por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde De mi guayabal Ay, a la una A las dos Y a las tres De la mañana Dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que se me ha abierto la gana Hey, 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 hey Grupo Sin Go Gracias, amigo de fiesta El Grupo Sin Go Muchas gracias De Perú Y para un ritmo de fiesta Con cariño Luz de mis ojos Aire que respiro Eres en mi vida Otor y motivo Ayer tan lejana Hoy tan dentro mío Solo con mirarte Me has hecho cautivo Ocupa mi mente Un 90% Tu nombre pronuncio Muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Te has adueñado De mis sentimientos Ay, cómo has hecho Para que te quiera Me cuento de ti Como planta la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte A primera vista Te enamoraste Te regalo mi vida Mi cariño sincero Pierma mis sueños Y todo lo que quiero Y no me canta Decirte te amo Te grito al mundo Te amo Te amo Y no sabes Cuanto Pero cuanto Te amo mi amor Una huya a las mujeres Que rico Luz de mis ojos Aire que respiro Eres en mi vida Otor y motivo Ayer tan lejana Hoy tan dentro mío Solo con mirarte Me has hecho cautivo Ocupa mi mente Un 90% Tu nombre pronuncio Muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Te has adueñado De mis sentimientos Ay como has hecho Ay, como has hecho para que te quiera Ay, como has hecho para que te quiera Depende de ti Depende de ti Como planta la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte Con primera vista Me enamoraste Ayúdame Y no me cansar Y no me cansar Te amo, te amo Te amo, te amo ¿Quién no lloró? Como me sucede a mí Amar como amé Y te olvidar ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor Por otra piel Y quién No aprendió a llorar A ver A ver A quién no le ha tocado ¿Cómo dice? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Y yo quiero que Levanta la mano Toda la gente que lloró Por ese amor traicionero El grupo cinco Me sabe Aquel que nunca amó Lo triste De una decepción Sufrir Un desengaño Enamorado 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 Más que nunca En el amor Enamorado Enamorado ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no sufrió por amor? Y hoy te vas de mi lado Te alejas de mí Mala mujer Te vas comer Falsa y traicionera Mentirosa Impustera Domingo de fiesta Pero yo me quedo con Grupo cinco Así Te vas Te vas ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? ¿Quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Te dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Por eso que quedé en ti Y creo fuiste feliz Por eso que quedé en ti Y como dice Y hoy te vas fuerte ¡Quién te vas, te vas, te vas! Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Fui diferente nada más, mi amor Te llené de muchos detalles Y ahora te vas con él ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará Dime quién te llevará El desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Inspiradas en nuestro amor Y regalándote flores Que dice la primavera llegó Yo contigo Yo contigo Yo contigo hice un mundo No creo ser mejor No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá con él Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Fui diferente nada más Fui diferente nada más Para domingos de fiesta Te encanta el trupósito Así ¿Cómo dice? No, 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 yeah Y el aplauso del público Las palmas, señores La gente que no se cansa Levante la mano, levante la mano Palmas arriba, las palmas que suenen ¡Uh! Cristian Caipé ¡Vamos ahí! ¡Alegría, alegría! Que llegó el grupo 5 pues ¡Alegría, alegría Cristian Caipé ¡Alegría, alegría! ¡Valentina! A la Valentina, a la Valentina ¡Le coge el día! A la Valentina ¡La Valentina! ¡Le coge el día! Por enamorada ¡Le coge el día! Por enamorada ¡Le coge el día! ¿Pu Dolos? En mi linda tierra, en mi Monsefú querido Todo el mundo gozando con la tina y el triunfo cinco Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete cacho Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete cacho Parale vaquita, que ese toro es mocho Parale vaquita, que ese toro es mocho Allá va el toro, allá va el toro, le mete cacho Parale torito, que esa vaca es mansa Parale torito, que esa vaca es mansa Claro que sí Para que lo bailen Claro Con alegría Estamos en la tina señores Pedrito ve por favor El florito Ajá Chavé 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 como la vecina te cogiera prisionera Será preciso que sepa Que de ahora en adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantaba Perdido entre la maleza A orillas de un arroyuelo Llega en el fondo de una arboleda No te dejes a vencilla A bobear por la tristeza Pózate sobre mi pecho Pózate sobre tus alabuelas Yo cuidaré de que nunca Departe lo que apetezca Búscate el agua más pura Y la seña va a frescar Y seguimos gozando Y seguimos bailando ¡Una alegría! El Grupo 5 te canta ¡Feliz Año Nuevo para todo el Perú y el mundo entero! Oye, me invito a Matisse Todo el mundo ya en casita Todos, todos Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Ey! Esa mano arriba Y la mano arriba Esa mano arriba Ahí Te burlaste de mi beso De mis caricias Y mis amores Te fuiste, me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Te burlaste de mi beso De mis caricias Y mis amores Te fuiste, me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tu beso Y el fuego de suspirar? Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tu beso Y el fuego de suspirar? Si tú me gustas ¿Ya para qué? Si tú me quieres ¿Ya para qué? Si tú me adoras ¿Ya para qué? Y si estás sola ¿Ya para qué? Si tú me gustas ¿Ya para qué? Si tú me quieres ¿Ya para qué? Si tú me adoras ¿Ya para qué? Y si estás sola ¿Ya para qué? ¡Yuyuy! ¡Arriba! ¡Ey! 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 Para el Perú y el mundo, claro, siempre bailando y gozando con el Grupo Cinco ¡Aplausos! Alegría, alegría Para los maleteros, siempre bailando y gozando con el Grupo Cinco Esto es lo que hay Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? te topo perder Con trampa te engaño, no se llega lejos, al final se cae Te doy gracias a Dios, sacó de pena, fe y eso es lo que vale Muérete de envidia que pena me das, guarde tu rabia No te deseo mal, no te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga Muérete de envidia que pena me das, guarde tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Sí, para los maleteros, para que bailen, para que gocen recibiendo el 2022 Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte Alas, no te hagas, alimaña no vas a poder Tú jugaste mal, que quieres que haga, te tocó perder Con trampa y engaño no se llega lejos, al final se cae Te doy gracias a Dios, sacó de buena, fe y eso es lo que vale No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia ¡Sí! ¡Feliz año nuevo! ¡Javier López! ¡Javier López! ¡Javier López! Todo el mundo en posición de perreo, abajito, abajito, suavecito y dice Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia De mí, de mí, de mí, de mí Esto, oíste, con la mano arriba, hey Con la mano arriba, hey Con la mano arriba, hey Esta fiesta no termina La alegría total esta noche Bienvenido 2022 con el sabor internacional del grupo 5 Esta voz es latina No, 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 no No te caes, baila Esta canción se llama, que pena Si no bailas, que pena Vamos, muévete Eso Puse mis ojos aquí, sabiéndote inalcanzable Muy loco de amor por ti Empecé a enamorarte Nunca pensé que el desprecio Me diera tanto dolor Que para alcanzar tus besos Me desangro el corazón Te miro y sigues siendo reina Yo sigo esclavo por tu amor Que vivo y a la vez me muero Persiguiendo mi ilusión Que pena, que pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada No significo nada Que pena, que pena Que pena, mi amor Que pena, mi vida Es de la cumbia Con el grupo 5 En latina Feliz año nuevo para todos Y que siempre esté presente el éxito El triunfo de sus hogares Un abrazo Y ahora Puse mis ojos en ti Sabiéndote inalcanzable Un bloco de amor por ti Empecé a enamorarte Nunca pensé que el deprecio Me diera tanto dolor Que para alcanzar tus besos Eres sangre el corazón Te emagre y sigues siendo reina Yo sigo esclavo por tu amor Que vivo y a la vez me muero Consiguiendo la ilusión Que pena, que pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Qué pena, qué pena Que sea todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Y en casita levante la mano Hey, 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 hey Rufosito Pa' bailemosa Qué pena Qué pena, qué penita Cristian Qué rico Alegría, alegría Así, así se goza Nadie se olvide que yo Nadie se olvide que yo Puedo recoger mi prenda Pues yo soy, puedo quitarle Ya cualquiera que la tenga Pues yo soy, puedo quitarle Ya cualquiera que la tenga Ya lo que sí Enséñame a ser feliz Por ti feliz, yo he nacido Enséñame a ser feliz Por ti feliz, yo he nacido ¿Cómo dice? La tierra se desmorona y el calicanto falsea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Pa' que bailemosa Pa' que bailemosa Como dice que no se goza Como dice que no se goza Dame, 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 dame mi amor Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Como dan las palomas, ay, 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 a sus pichones Como dan las palomas, ay, 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 a sus pichones Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas ¿Cómo dice? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Lubo sin go! ¡Sí! Y ahora... ¡Uh! El turno Llegó A ver dónde está Tilín En el 2022 llegó, ya también está ahí Eso Tilín Baila Tilín Mueve Tilín a la... Uh, Tilín Eso Tilín Baila Tilín Mueve Tilín a la... Uh, Tilín ¿Dónde están solteras? ¿Dónde están solteras? ¿Dónde están solteras? ¿Dónde están solteras? Y soy soltera Y hago lo que quiero Y soy soltera Y hago lo que quiero ¿Están listos muchachos? En el 2022 La culebrítica se baila Mira, se baila así Sa, sa, sa Moviendo el cuerpito Sa, sa, sa Moviendo el botito Sa, sa, sa Y tumba, tumba Tumba tu cuerpo Pa' arriba, pa' abajo Pa' un lado, pa' el otro Pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Girando, girando Con ese cuerpito Que vas delirando Ay, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Girando, girando Con ese cuerpito Que vas delirando Y yo tengo una culebrítica Iba por una barítica Yo tengo una culebrítica Iba por una barítica A ella le dije que sí, tico Yo ya que no, tico Mi copa es tico A ella le dije que sí, tico Yo ya que no, tico Mi copa es tico Sa, 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 moviendo el cuartito, sa, 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 moviendo el cuartito, sa, 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 muy sexy y bonito Sa, 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 moviendo el cuartito, sa, 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 moviendo el cuartito, sa, 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 muy sexy y bonito Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica Que gira, gira, gira tu perro como si fuera una esculebrítica Y yo tengo una esculebrítica, y pa' por una barítica Yo tengo una esculebrítica, y pa' por una barítica A ella le dije que sí, tico, y está que no, tico, mi copa esótico A ella le dije que sí, tico, y está que no, tico, mi copa esótico Y sa, 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 movi tu bocidón, sa, sa, sa Movita el bocidón, sa, sa, sa Y tumba, tumba Tumba tu cuerpo pa'arriba, pa'bajo De un lado, pa'l otro, pa'atrás, pa'delante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Girando, girando, con ese formito Que vas delirando Ay mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Dirando, girando, con ese formito Que vas delirando Y yo tengo una culebrítica Iba por una varítica Yo tengo una culebrítica Iba por una varítica Allá le dije que sí, chico, chicha que no, chico, mi copo es sántico Allá le dije que sí, chico, chicha que no, chico, mi copo es sántico Y las manos arriba, mi gente Hey, 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 Grupo Cinco Feliz Año Nuevo Perú y el mundo entero Y esta canción ya, ya, ya se acabó Báilala, gózala, esta canción también interpretar en vida el faraón de la cumbia Aló Grupo Cinco Cristian Teipe en un grito Seguimos recordando Al faraón Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber qué ha sido de tu vida, amor Tu dulce voz responde ¿Qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí Tu dulce voz responde ¿Qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida? La prela más querida, engreída de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida? La prela más querida, engreída de mi amor El destino ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor El destino ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor ¡Cumbia! ¡Rubacito! Elmer que hay muy mal Elmer vive siempre en nuestro corazón ¿Dónde están las mujeres? ¿Y las solteras dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Chicas, un grito ¡Cumbia! ¡Gózala! ¡Báltala! ¡Así! Vamos a cantarlos todos juntos, ¿ok? Espero que se escuche hasta el cielo Dicen ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida? La prela más querida, engreída de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida? La prela más querida, engreída de mi amor El destino ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor El destino ha querido que el destino ha querido que estemos separados Quiero escuchar tu voz ¡Hey! 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 ¡ La gozadera es total Goza la cumbia Con el grupo cinco Y eso ya Y ya se haga otro La gente no se cansa Levanten la mano, levanten la mano Levanten la mano Le van a ayudar a cantar pero fuerte, ok Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Y eso es Uno de los dos éxitos de este orquesta El grupo de oro del Perú El grupo cinco Así Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón Porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Pero no es correspondido Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Pero no es correspondido Este corazón Que me va a matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Y todo el mundo con la mano para arriba Sa, 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 sa Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón Que el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Pero no es correspondido Porque el mío es un caso perdido Porque el mío es un caso perdido Es obsesionado contigo Pero no es correspondido Yo quiero que todo el mundo Cante fuerte conmigo por favor Dice Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Por aquí Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Grupo 5 Para mi gente hermosa El Perú entero y el mundo No, no volveré Ya me cansé De mendigarte y suplicar amor Ya se acabó este rogar Aniquilaste mi sentir Y ahora yo No buscaré No insistiré He castigado a mi corazón Que no la tengo a ti Que se olvide de ti Que piense más en ti Que tenga dignidad Que me deje acercar otro cariño Haré que la razón Te gane corazón Déjala con su orgullo Tanto regaza ahí Y ese cariño No será tuyo Tanto regaza ahí Y ese cariño No será tuyo Va afuera, va afuera, va afuera Quien no me ame Quien no me quiera Va afuera, va afuera, va afuera Es que no se puede vivir de esta manera Va afuera, va afuera, va afuera Ya no necesito dolor Que si he tenido bastante Ahora solo quiero amor Que si he tenido bastante Ahora solo quiero amor Quien no voy a la mujer No, no volveré Ya me cansé De mendigar, de suplicar amor Ya se acabó Este rogar Aniquilaste mi sentir Y ahora yo No buscaré No insistiré He castigado a mi corazón Que no la tengo a ti Que se olvide de ti Que piense más en mí Que tenga dignidad Que me deje acercar otro cariño A ver que la razón Tenga de corazón Déjala con su orgullo Tanto regaza ahí Y ese cariño No será tuyo Tanto regaza ahí Y ese cariño No será tuyo Va afuera, va afuera, va afuera Quien no me ame Quien no me quiera Va afuera, va afuera, va afuera Es que no se puede vivir de esta manera Va afuera, va afuera, va afuera Ya no necesito hablar Desde que he tenido bastante Ahora solo quiero amor Va afuera, va afuera, va afuera Quien no me ame Quien no me quiera Va afuera, va afuera, va afuera Es que no se puede vivir de esta manera Va afuera, va afuera, va afuera Ya no necesito hablar Desde que he tenido bastante Ahora solo quiero amor Te sí he tenido bastante Ahora solo quiero amor A la Valentina, a la Valentina le coquetía A la Valentina, a la Valentina le coquetía Por enamorada, a la Valentina le coquetía Por enamorada, a la Valentina le coquetía Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cancho Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cancho Parale vaquita, que ese toro es mochio Parale vaquita, que ese toro es mochio Con alegría Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cancho Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cancho Parale toro, que esa vaca es mansa Parale toro, que esa vaca es mansa Así Para que lo baile Con alegría Y gente del Perú y del mundo Árbese Ya ve Ya ve Cuando era vecina Tengo que era misionera Si era preciso que sepas Que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantaba Perdido entre la maleza A un día de un arroyuelo Llega al fondo de una arboleta No te dejes la vecina Agobiando la tristeza No te dejes la vecina Agobiando la tristeza Pusate sobre mi pecho Pusate toda la buena Yo cuidaré la que nunca Que te falte lo que apetezcas Buscando el agua más pura Y la fe ya más fresca Con la mano arriba Esa mano arriba Y la mano arriba Esa mano arriba Y de tus besos Y el fuego de tu mirar Si tú me buscas Ya para qué Si tú me quieres Ya para qué Si tú me adoras Ya para qué Si tú estás sola Ya para qué Si tú me buscas Ya para qué Si tú me quieres Ya para qué Si tú me adoras Ya para qué Si tú estás sola Ya para qué Si tú me adoras Ayer Si tú me adoras 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 ¡Eso! ¡Jumbia! ¡Así! ¡Con Cepuchiglayo! ¡Que levante la mano! ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó que lo dejaron de querer? Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha tocado? ¿Cómo dice? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Y yo quiero que levante la mano Toda la gente que lloró Por ese amor traicionero El grupo cinco Me sabe aquel que nunca amó Lo triste de una decepción Sufrir un desengaño Enamorado más que nunca En el amor equivocado ¿Y quién no perdió? ¿Y quién no perdió algún amor? Y hoy te vas de mi lado Te alejas de mí Mala mujer Te vas coger Falsa y traicionera Mentirosa Impustera Domingo de fiesta Pero yo me quedo con Grupo cinco Así Así Te vas Te vas ¿Quién te despertará Con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará El desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? Que regalándote flores Te dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Por eso que quedé en ti Y creo fuiste feliz Por eso que quedé Y como dice Y hoy te vas fuerte Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá con él Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Fui diferente nada más Mi amor Te llené de muchos detalles Y ahora te vas con él Y ahora te vas con la mano por arriba ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te describirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores que dice la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo que lo fuiste feliz Y creo que lo fuiste feliz Y creo que lo fuiste feliz Pero eso que hay que ver Y como dice el chiclayo Y hoy te vas ¡Suerte! Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Fui diferente nada más Para domingos de fiesta Me encanta un grupo sin gol Así ¿Y cómo dice? ¡Ya! No, 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 no Y el aplauso del público de las palmas señores La gente que no se cansa Levante la mano, levante la mano Báilala, gózala Esta canción también Interpretar en vida El faraón de la cumbia ¿Aló? Grupo 5 ¡Gristian Teipe en un grito! Seguimos recordando Al faraón Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber qué ha sido de tu vida, amor Tu dulce voz responde ¿Qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí Tu dulce voz responde ¿Qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida? La prela más querida, engreída de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida? La prela más querida, engreída de mi amor El vecino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor El vecino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor ¡Cumbia! ¡Rubocito! Elmer que hay muy mal Elmer vive siempre en nuestro corazón ¿Dónde están las mujeres? ¿Y las solteras? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Chicas, un grito! ¡Mumbia! ¡Gózala! ¡Báltala! ¡Así! ¡Vamos a cantarlos todos juntos, amén! ¡Pero que se escuche hasta el cielo! ¡Dice! ¡Cómo voy! ¡Chiclayo! Y sobre mi vida La prenda más querida Engreída de mi amor ¡Cómo voy a olvidar Si has sido La prenda La engreída de mi amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor Te llamaré con insistencia Para decirte que te quiero Para decirte que me muero Y ya no soporto más tu ausencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Ey, 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 ey ¡Levanta la mano! ¡Para ti! ¡Viva Elmer! ¡Por siempre nuestro corazón! ¡Elmer vive! ¡La gozadera es total! ¡Gozala cumbia! ¡Con el Grupo Cinco! ¡Y eso ya! ¡Y ya se ha grabado! ¡La gente no se cansa! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Gracias!